Esa es la escala de la tierra Ahí está bien ¿No? Sí, échese esa escala Cuando venimos, cuando venimos vamos a ver si está más grande ¿Eso? ¿Consiguió la frecha? Nosotros venimos de allá, pero se aleja Vamos para allá La vida del campo es saludable Y tiene propiedades para acá Mi gente, subimos la subita, difícil Si no le está viviendo, viene una guarida montesuta ¡Qué malito, mi gente! ¡Qué malito! ¿Eso lo venden ustedes? Llegamos hasta allá arriba, hasta donde es ¡Sí, en vez! ¡Sí, en vez! ¿Eh? ¿Por qué no me dijo que le busquen a vosotros? ¿Cuál es el plátano aquí? ¿El más grande que ahí? ¿El más grande? Sí ¿Eso quiere? ¿Te meto plátano, mi amigo? ¿Cómo lo diga? ¡No, yo quiero plátano! ¿Sí? ¡No, yo quiero plátano! ¡No, yo quiero plátano! ¡Gracias! 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 No he escuchado pero hasta la palabra suena lejos Rancho Ambroso Y lo que me sorprende es que aquí llega la luz La batata de Yasika está más seco y hay carretera y no llega la luz Esto es increíble ¡Gracias! 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 Este es buen pan en San Jero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yaca! La famosa Yaca Tiene mucho, ve allá arriba ¿Y eso, lo medicinal que es eso, maestro? Sí La famosa Yaca, miren Cuando venimos, cuando venimos, vamos a ver si está más grande ¡Wow! Yaca, lo más medicinal que hay es eso Y eso también, si no quieres vengan unos tumbas Pero éste está grande, éste tiene como 20 libras Había una en éste había mucho más grande que éste Miren mi gente, eso tiene más de 20 libras, está pequeño Y cuando se dan aquí, ¿qué lo hacen eso? Se pierde ¿Cómo no? Eso es medicinal Si de para afuera sí que se llena más fruta, si una mujer es una más fruta ¡Yaca fruit! Aquí hay como tres Aquí hay como tres grandes Aquí hay como tres grandes Allá arriba hay tres grandes ¡Sí! ¡Wow! Trancho Ambrosio, mi gente Tendrá mujer y profesor para que le cocine aquí Ese tiene que ser profesor y director, ¿verdad? Sí ¿Director y todo? Ese profesor y director y todo Gente, nosotros vamos subiendo para atrás allá Encontramos un compañero de camino, Eddy Eddie vive en el Coupe y tiene propiedades para acá vamos a ver si nos da tiempo a salir vamos subiendo, vamos subiendo nos falta la subida larga ahora y llega el vehículo y ahí para allá hay que dar el rueda ahora yo calculando aquí con el hermano mío y con Eddie que los mil pesos que se pagan por el caballo no son nada para el viaje que hay que... porque hay que irlo a buscar volverlo a llevar y subir de nuevo esos mil pesos son caballados cuando usted no había venido creía que eran muchos si esta subida no falta todavía bueno bajo lluvia mi gente rogándole a Dios bueno ese sazón huele ese sazón huele, es un moro que está haciendo eso huele, llega allá abajo el olor no ajá pues yo le estoy diciendo va a venir a probar ese sazón pero hoy no va a ser tenemos otro viaje para acá cuando volvamos que vuelve si 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 se me cae ¿Cuántos han bajado por aquí? ¿75 plátanos? Ah, hombre, hasta allá abajo a la tierra. ¿Usted es un toro? Si, no se importa caigar, yo la mañana tengo más cargaditos que vía arriba. ¿Se fue a todos los demás, caballero? No, yo con una bota de estos reposos. Se los voy a caigar en el campo, no estamos en esta bota. Si. ¿Caigo, jefe? Yo estoy dando por la mañana, yo tengo los pies cerca, sí. ¿En el baú la caigo? Si, eso es lo mejor. ¿Ustedes que esos ricos? Pero después van a tener ya 6 de una también, o sea, de la de Aituro. Esos ricos, cuando van para una finca, el primero es que hay que bañar la bota. Se le muestran en la bota, no te metes con tu bota, pues. Si. Entonces, para acá con un beso de alombro viejo, es misión imposible. Pero bueno, para trabajar con el alombro difícil. Si, de verdad. Esos ricos de ahí, y ahí los ratones le comieron los cables de los bombillitos. Ajá. Hace par de años. Y está sin bombillo. Así. Traigan los nuevos viejos. A veces duerme aquí, a veces allá. Mi gente, subimos la subita, difícil. Ya todo lo duerme, papá. Bajo lluvia. ¿De esa casa ahí? De ahí, de ahí, de ahí, de donde estaba Chávez. Sí, ahí tienen los de los años. Un julio. Oh. Los hijos que muran aire, ellos se tienen para acá. Todos los niños que tienen ganado, para acá. Rancho Ambrosio. Había otro que era Hernando Hernández, llamaba Gran Díaz. Y Luis. Y te lo voy a poner a esa. Eso ya es junto a mi idea. Esa es de junto a mi idea. Esta aquí. Los papás. Se van a hallar, ni más y Luis. Ajá. Digo que Luis murió en primer lugar. mire como te aportas está madurando aquí entonces usted tiene un platanaje para allá arriba usted se lo compra y lo vende, 600 tiene para mañana en el cupay usted lo vende en el cupay yo lo vende en el cupay yo lo vende en el naranje y lo llevo al mercado no, en el mismo cupay yo lo vende ok y ande en el jibito, la llamada o nadie quiere ahí está ahí mismo está dicen ellos ¿a dónde? en el jibito se está pasando a este lado si porque no se está para aquel lado pero el programa si tiene si, el cabrón está volviendo y yo veo que hay Eddie así es que se dan los platanos aquí más grandes más grandes ¿cómo que le llaman a esos rulos? a esos guinitas los diablitos los diablitos los diablitos los diablitos hay aquí uno que sale ya catorce catorce hermano si la casita más bonita de rancho Ambrosio esa ropa la tendían y se mojó de nuevo ¿ya dónde cocino? qué fue no dale ese viejo el mío está bien quimalito mi gente quimalito eso lo venden ustedes de qué son esos quimalitos de qué son los quimalitos está bueno provecho no vemos mi gente nosotros seguimos bajando no 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 quedamos no quedamos de uvas si se tiran si eso es quimalito trancho ambrosio bajo lluvia trancho ambrosio bajo lluvia se tiran no no sólo al desecho no lo doy Gracias por ver el video 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 Bueno mi gente nosotros Hacemos el video Y nos quedamos No sé No sé Una piedra Gracias Y yo ¿Entonces ¿Entonces vas a bajar hoy? Ok Ok ¿Vos Vamos pronto Vamos a hacer un cocinado para acá? Yo les voy a avisar allá De la ciudad De la ciudad ¿De la ciudad vienen ellos? ¿Aquí? 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 ¿Beto Beto No me digas para allá como un trinquete. No, 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 pero usted es fuerte o esto. ¿Eh? Eso no va a salir. No, nosotros estábamos para allá, traemos este hombre ahora. Sí. Estaban paseando para allá. No tenía agua y sigue. No, todavía no está. Estábamos empezando a subir el chino. Ya usted sabe, está de allá, es un buen caminito. Ok. Ok. Ahí lleve como una comprita. Sí. O sea que la gente viene a comprar aquí. No, es llena de la ciudad. ¿A pie? No, a pie. Hasta allí arriba. La rama está llena hasta aquí arriba. Es porque hay gente que espera ahí a la ciudad otra cosa y compran sus compritas también. Los que le hacen falta dentro de ellos. ¡Jame, jefe! ¡Jame, jefe! ¡Jame, jefe! la cámara se quedaba sin enfoque esto tiene la carretera cogida hay botellero como que la pagan ahora la botella yo creo que hace eso y usted tiene mi botella hacia allá y por ello no llegan allá tomaría uno que fueran a buscarla para darse hace como 12 años el hijo me hizo 18 mil de botellas de botella hace un tiempo que estaban de casa en casa y y y y